Mi gente, feliz 4 de julio. Aquí estamos, en la casita de Nelly Vlog. Gracias mi gente por estar conmigo y celebrando estas fiestas únicas, mi gente. Ok, es el 4 de julio, es la independencia de los Estados Unidos. Y aquí mi gente, la vamos a pasar bien rico. Voy a ya encendir el barbitú, vamos a ir poniendo todas las cositas, mi gente, bien rica, le voy a dar un panorama de lo que hay. Así que vamos por aquí. Aquí tengo una mesa que siempre la ponemos con todo, ok. Todo lo que hay. Y ahorita poquito a poco lo vamos a ir viendo, ok. Y ahí están las cervezas, el vinito, allá el sol, la piña colada. Todo mi gente, todo es para pasarlo bonito sin exceso. Pero muy bonito, muy bonito, muy bonito, ok. Así que aquí le pongo... Y se me vaya a quemar. Muy simple mi gente. Vamos a ir poniendo las cositas y hoy sí que me voy a tardar un poquito con ustedes para platicar un ratito, ok. Así que los voy a traer un poquito más para acá para ir poniendo todo. Recuerden que yo pongo las costillas siempre a hervir para que las costillas, pues, se manejen súper, súper blanditas. Esto es algo que mi mamá lo hacía y quedan a su parte de los huevos, ok. Así que vamos a ponerlos aquí. Y todos en una misma forma, porque así sabemos cuándo lo vamos a dar para el otro lado. Vamos a ponerlo aquí. Y así hay que utilizar calco carbón Como se hace Vamos a ir poniendo los otros Y los jordons ya los hierben Para que no tengan tanta grasa a la hora de comer Igual, todo en una misma forma Porque si no, no sabemos y no se pueden sentir bien las cosas Ahí y ya mismo ponemos las alitas Ponemos las alitas, ponemos los hamburgers, ponemos las colitas Ponemos las mazorcas Vamos a poner muchas cositas de gente Más lo que me traigan Así que por el momento lo que tenemos Yo hice un flan delicioso mi gente Un flan avanti Ahorita lo saco Aquí tenemos croissant porque le hechas a los muchachos nutella Tenemos cupcakes de estos chiquititos mini muffins Aquí está el pan El hot dog y el de hamburgers Aquí están las mazorcas Que todavía Que todavía no las hemos puesto Aquí están los albergues Ahí están las colitas Allí hay doritos, hay queso Está el vino Están unas papas Ricas Como si fueran yucas Está Ah, unas sopas Que hice también Pues los hot dogs Las costillas Esto, mi amiga va a traer una Es como una ensalada que ellos hacen de De coditos Pero que echan Tantos de carne, de pollo y eso Entonces ella me dijo Nelly, yo lo voy a traer Así que mi gente La vamos a pasar súper lisa Y con esta piscina preciosa Única Mi gente, miren que bella está Con esa fuente única, única Y el cielo se está nublando, mi gente Yo espero que no llueva Para poder Esto, nosotros Estar aquí Participar un rato De esta celebración del 4 de junio Ok Aquí está igual que ayer, mi gente Súper bonito todo Igualito Arregladito Nada Esperando Pues Pasarla bien Y con buenos amigos Y meternos a la piscina Miren que está haciendo un calor De 3.000 Y Nada Aquí me puse esto Para amortiguar un poquito el calor Y Y saber que soy caribeña, gente Así que Así que Vamos a ir dándole una viradita Así que me van a acompañar hoy un bocadito más Que Todos los días Ok Y aquí Pues ya se están dorando Y ya las sacamos, mi gente, dentro de un nada Y quedan súper deliciosas Inténtenlas así como yo le digo Ya adobadas Y las hierven Y cuando las ponen en nada están Y cuando se las comen ¡PAP! Que le quede el palito en las manos El besito Que calor, mi gente Que calor Y luego Dejar a ir con las viradillas Pues no hay problema Y así Vamos haciéndolo todo, mi gente Y quedan de hipnotas Igual que los jordocos Me gusta que cojan las niñas Porque quieran el niño ¿Sí? Mi gente Para motivar el calor Pues Nada más que Empezando con Un poquito de vino Mi gente Porque está Algo Fuera del vino En serio Ya mis vecinos Tienen música Lo que pasa es que Como yo vivo en un campo Más bien Pues mi otro vecino Me queda bastante retirado Y se oye allá Música Ya es música country Desde aquí ¿Verdad? Ellos son gringos Y entonces Pues Nada Yo le dije Bájala Que voy a grabar Pues me pita Ok, está bien No pito Y nada mi gente Que rico Que están conmigo Ratito Empecemos para otros canales Y los miran Pero primero Estén aquí En un ratito Ok Nos lo hacemos todos Y ya 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 Y ya Nada más Elimna Ok Uff Listo Déjenme echarme un poquito más allá Que no me ve mucho obstante Porque yo soy de las que me pongo bien trojas en nada Y le da más calor a uno Así Nada mi gente Y ahí tenemos nuestras chiquitas preparadas Para darnos una buena sentadita Así 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 Y ponernos así Súper bonito mi gente Súper 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 delicioso Que la vamos a pechar Así que Así que Vamos a ir poniendo nuestra Vamos a ir poniendo ahora Vamos a ir poniendo ahora Ok Nuestras costillitas acá ¿Vieron? ¿Vieron que rápido están? Y miren que bien cosiditas quedan mi gente Vieron? Por los dos lados Súper 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 bien Súper 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 bien y aquí están nuestras costillas ahora los pongo así y vamos nosotros con las galletas con las galletas Ok, vamos a poner esto por aquí Y ahorita ponemos nuestros hamburguesas Para que no coja Voy a poner una patita por abajo Y vamos a ver las listas así Y las más cortas yo último que pongo para poder echarle el peso y todas las cosas Vamos a poner esto así Y vamos a ir apelando otras puertitas Mi gente, por aquí seguimos, no me he ido Pues ya puse las colitas Aquí están Wow Qué calor me he ido Están poniendo coloraditas Porque ya casi, casi están Y yo hamburguesas, pero falta más Así, bien Mi gente, en Sexson de Grill hacen unas más Torta No, no, no Algo fuera de serie Monumental Si tienen la oportunidad de llegar allí Vayan, vayan Para que ustedes vean Qué cosa rica Y yo hablé con uno de los muchachos Y yo hablé con uno de los muchachos Me imagino que ustedes la hacen igual Que le echan mayonesa Le echan, esto Chile Peppers Ese pepper que pica un poquito Cuss pepper Mayonesa Y que eso, mi gente, yo lo voy a intentar hacer así Porque es que Eso es lo que yo como cuando voy allá Y una, eso Una papa asada No Qué cosa rica Y una ensalada, mi gente Deliciosa Aquellos matándose allá Pero yo Comiendo Y ese pan No No, no, no Me priva, me priva, me priva Entonces Nada Comiendo rico, mi gente Ahí va a estar Buen ratito Muy bien Típicamente, mi gente Ustedes van a hacer Cómo la van a pasar Nosotros Ya Estos son como Las tres Y media de la tarde Que yo empecé a las tres Ya son como las tres y media Esto Como a las seis Por ahí Esto empiezan a llegar Nada Un matrimonio Nada más Porque todos los demás Se fueron De Es hasta mañana Esto Que hay que volver a trabajar Pero un matrimonio Todos los niños De nosotros Celebrar Este día tan importante Que es la independencia De Estados Unidos Pero Cuando son así No se puede hacer Absolutamente nada ¿Verdad que sí? Así que nada Pasarlas súper bien Y Reírnos Meternos a la piscina Mojarnos Jugar Divertirnos Divertirnos Mi gente Como niño Esto Es muy bonito Es muy bonito Pero coméntenme Coméntenme Díganme Cómo la pasan ustedes Qué tipo de comida Hacen Nosotros pues Regularmente Es porque Estados Unidos Es Puerto Rico Y Puerto Rico Es Estados Unidos Esto Siempre hacemos Más o menos Lo mismo Hordog Mucha gente Lo que hace Hordog Hacemos Alitas Pico de gallo Esto Más Hordog Papas Asadas Hacemos Arroces Con algo Porque acá Toda la gente Quiere Pero casi Siempre Dejan El arroz Porque Como están Metidos En la piscina No quieren Nada Fuerte Lo que quieren Es salpicando Entonces yo Lo que hago Los hamburgues Los pico Encantitos Traigo el pan Pero casi No lo usan Y postres Y los niños Mantecados Ahí tengo Una paila De mantecados Con 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 Y eso Es Para Uno viene Y uno Va Eso es Lo más Que Pomen Y nosotros Los adultos Pues Pican Y Pues le dan Un poquito A Uno dice Yo no Que yo voy a manejar El otro Si Está bien Dale Nada Y la pasamos Y siempre Viene alguien Desapercibido ¿Verdad? De que uno Dice Yo no esperaba Esta persona Pero Estoy siempre Y por eso Es muy importante Uno cocinar Siempre Para Alguien Más Ok Así que Cocinen Siempre Para Más Nunca Para Menos Yo creo que Ya Esto Están Las Politas No quiero Que se Me Doblen Como Que Se Me Ponen Duras Voy a Darles Un Poquito Más Pero Yo creo Que Está Porque A mí Me Enseñaron Que Cuando Empiezan A Doblarse Esto Hay Que Sacarlas Entonces Ahí Ven Las Baño Otra Vez Con Un Poquito De Mantequina Ok Y Estas Las Tapo Y Están A Su Parse El Dedo Esta La Voy A Dejar Un Poquito Porque Esta Todavía No Al Esta Ya Se Abrió Mirenla Como Se Abrió Esto Quiere Decir Que Ya Está Super 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 Ok No Quiero Que Que Le Pongan Dura Ok Vamos A Ver Las Más Tentitas Que No Se Ay Me Puso A La Se Me Dorado Por Es La Si Son Trinca Oh Ay Que Estas 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 Ok Vamos A Ver Nuestra Jalita Ah Ya Casi Va Estar También Ok Ponemos Todos Los Hamburguers Y Voila Y Para Fin Amiente ¿Qué? Mira Lo que Me Dice Mami Mami Tu outfit Pues Miren Aquí Estoy Déjenme Ver Si Ya Ustedes Me Vieron Si Ya Yo Me Presente Aquí Así Así Yo No Enseño Nada Así Que Todo Se Da A La Imaginación Mi Gente Ok Voy A Parar Para Seguir Haciendo Lo Demás Así Mi Gente Bella Y Adelina El Barbitero Ahora Le Presento Lo Que Es Nuestro 4 De Junio La Independencia De Los Estados Unidos De Este Gran País Entonces Aquí Vamos Así Es Como Nosotros Y Y Así Está Nuestra Mesa Mi Gente Alita Y Hamburger Papas Langostitas Mazorcas Costillas Y Hot Un plan Que Dice Delicioso Mi Gente Aquí Están Otros D-shirts Ok Tengo que avanzar Porque mi vecino Parece que se Que se Desprendió Y Quiso poner la Música Antes Así Estamos Mi Gente Bella Está Para Llover Está Bien Feo El día Ya Empezaron A Llegar La Gente Y Se Me Escondieron Pero Aquí Estamos La Estamos Pasando Súper Súper Rico Aquí Está La Música Que Vamos A Oír Nuestra Mesa Bonita Todo Mi Gente Todo Bien 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 Bonita Aquí Está La Música Todo 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 Espectacular Para Pasar Un Buen Día No Importa Que Llueva No Importa La Adversidad Nosotros Vamos A Estar Aquí Jugando Divirtiéndonos Metiéndonos En la Piscina Pasándola Súper 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 Bien Con Una Mesa Llena De Bendiciones Que Aquí Está Nuestra Cervecita Nuestro Vino Ahí Aquí Hay Una Piña Colada Mi Gente Fuera De Lo Normal Algo Fuera Ok Esto Allí Para Que Lo Dicen Y Nada Mi Gente Pasarla Bonito Con Muchas Bendiciones Y Que Sigamos Creciendo En Esta Nación Que Que No Hayas Fronteras Mi Gente Que Seamos Uno A La Para Ok Así Que Que Los Quiero Mucho Que Se Diviertan Que La Pasen En Familia Que Todos Somos Uno Que Haya Mucha Mercer Y En Este Plano Y Que Nada Que La Pasemos Super 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 Bonito Aquí Tengo A Mi Sultán Que Está Por Ahí Está Lo Por Meterse A La Piscina Así Que Nada A Pasarlo A Pasarlo Bien Y Estoy Preparada Para Darme El Primer Chapuzó En La Piscina Mi Gente No Se Si Pueden Oír Los Truenos Sultán Mira Dice Lo Te Quieres Meter Go 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 Métete 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 Mami Yummy Papi Papi No 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 Te Bebas El Agua Ay Que Rico Para El Calor Qué Rico Papi Bueno Mi Gente Que Les Puedo Decir Que Los Quiero Mucho Que Los Bendigo Que La Vamos A Pasar Rico Y Hasta La Vista Baby A Pasarlo Les Seguiré Pasando Cada Ratito Vistas De Como La Andamos Pasando Ok Chao Chao Los Quiero Un Beso Grande